Bienvenido mis amigos, hoy vamos a hacer un viaje especial en la historia del transporte público en Bogotá. Viajaremos virtualmente desde el Transvía hasta la actualidad. ¡Pero no! ¡No puede ser! ¿Qué pasó con el video? Creo que hay que detenerlo. ¡Oye amigo! ¡Sí, tú! ¡No es necesario detener el video! ¿Por qué no me dejas contar la historia a mí? Bueno Pilo, te voy a dar una oportunidad, así que muéstrame lo que puedes hacer. Mis amigos, en este momento primero les voy a contar un nacimiento de algo muy genial. ¿Se acuerdan cuando existía el tranvía, los trolis, los buses, las busetas? El sistema de pago cambiará. Los capitalinos ya no ingresarán con monedas ni billetes. Los conductores no tendrán que recaudar el dinero. Primero, el ingreso se hará con una tarjeta inteligente que puede ser usada en los distintos tipos de transporte, buses y Transmilenio. Adicionalmente, el SITP dividirá la ciudad en 13 zonas, lo que permitirá una mejor movilidad dentro de ella. ¡Hey! ¡Déjame explicarlo! Ya te dije que yo cuento de la historia. Bueno, como dice él, hoy ya existe el Sistema Integrado de Transporte Público y es tan fácil de usarlo que ya se los voy a explicar. Acompáñenme. Amiguitos, para comprender el Sistema Integrado de Transporte Público, el primer paso es aprender a ingresar al sistema. Actualmente existen tres tarjetas para el ingreso al sistema. La tarjeta roja, la tarjeta azul y la tarjeta verde. La tarjeta roja y la tarjeta azul solamente permiten el ingreso a la fase 1 y 2 del sistema, mientras que la tarjeta verde les permite el ingreso únicamente a la fase 3. ¡Oye, Pilo! ¿Se te olvida algo? Adicionalmente, las tarjetas inteligentes se recargan con dinero y no con viajes. De esta manera, cualquier saldo que tengas los puedes recuperar y reutilizar con la siguiente recarga. Y si la tarjeta no tiene saldo, el sistema no la retendrá. Así, de esa manera, la podrás recargar. ¿En serio? Tú siempre eres recordándomelo todo. Ya te dije, es mi presentación. Las tarjetas en el futuro serán obligatorias para el ingreso a los buses zonales troncales del sistema. Por favor, no lo olvides. Además, el cobro se hace al momento de pasar el torniquete. Es decir, son válidas a la entrada. Existen tarifas especiales en Horas Valle, tarifas preferenciales para las personas en condición o situación de discapacidad y para el adulto mayor. ¡Pilo! En eso tienes toda la razón. Pero ¿para dónde nos llevas? Creo que nos vas a hacer perder. ¡No! Hoy vamos a ir por la troncal calle 26 hasta el portal El Dorado. Es necesario hacer transbordo. Actualmente lo hacemos en las estaciones Avenida Jiménez y Tercer Milenio. Y gradualmente existirán más estaciones. ¡Uy, Pilo! ¡Qué pereza! Mira esa fila tan larga que hay. ¡No! No vamos a llegar nunca. ¡No! Esa fila no está tan larga. Si tú respetas las filas verás cómo puede moverse súper rápido. Tengamos en cuenta que el sistema funciona. Si recordamos que dejar salir primero es ingresar más rápido. Todos ordenados somos parte del sistema. Son muy necesarias las normas de cultura ciudadana para ingresar al sistema. De esta manera colaboraremos para que el servicio sea ágil y eficiente, con respeto por la línea amarilla. Dejar cerrar las puertas de las estaciones, siempre ingresar por la entrada oficial, permitir salir primero y circular siempre por la derecha. Todos nos movilizaremos mucho mejor. Dentro del bus encuentras unas sillas rojas y unas sillas azules. Las sillas azules son prioridad para las personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Y las sillas rojas son como para ti y para mí. ¡Claro que sí, Pilo! Tienes toda la razón. Siempre debe ceder la silla a personas en situación o condición de discapacidad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. No hay que hacerse los dormidos ni los locos. Simplemente es cultura ciudadana. El SITP integra buses por las troncales, rutas alimentadoras, el bus urbano, el bus complementario y el bus especial. Adicionalmente, la fase 3 integra la troncal calle 26 y la troncal carrera décima. Si todos colaboramos, será mucho más sencillo usar el sistema. Llegaremos más rápido, vamos cómodos y será un orgullo para la ciudad. Con el sistema integrado de transporte, el cubrimiento de la ciudad tú tendrás. Espero que les haya gustado mi explicación. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Los espero ver usando el sistema integrado de transporte público. ¡Chao!